Un lomito, mantequilla, aceite de oliva, extra virgen, pimienta, sal, arroz blanco, algo más. Ensalada, zanahoria, vainita, pimentón y limón para la elaboración de la ensalada. Y también tenemos para la salsa dos zanahorias, una cebolla, 250 ml de vino blanco, un litro de caldo de carne, perejil y tomillo, laurel, 100 gramos de manteca, 100 gramos de harina. ¡Empas un minutito! Bueno, yo voy a empezar, vamos a hacer un delicioso lomito y obviamente tenemos un lomito, miren, increíble este lomito. Van a comer bien hoy día. Ahí, perfecto. El lomito se secciona en dos partes, digamos, la cabeza que es la parte más ancha del lomito y la parte media y la parte de la colita. Nosotros vamos a usar, podemos usar todo, en este caso vamos a sacar, retirar la cabecita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un ojo, es buenísimo, pero hoy día queremos que nos salgan todos perfectos. Ah, todos parecitos. Es que para mamá no puede salir cualquier cosa. Exactamente. Y va a ver que tiene presión, ¿eh? Porque vino alguien a verlo, Luisito. Ah, sí, 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 sí está la mujer de Luisito con nosotros, Chichi. Porque a Sol está calmado, ¿no? Presente. Sí, Rosita, ¿cómo está? La esposa aquí de Pablo, ¿cómo es? Luis, Luis Fernando Gutiérrez. Bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Cocineros Bolivianos. ¿Por qué la andan mirando así, como si tuviera un láser directo ahí ayer? Negros. La está mirando, el hijo Pacuano. ¡Bien! Yo le iba a hacer una pregunta más técnica, así como, ¿en la casa usted cocina? Luis cocina. Yo. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo es, Luisito? ¿Ayer qué te cocina? En casa, en el cuchillo de palo. ¿Ayer qué le cocina? A ver, a ver, a ver, ¿qué le cocina? A ver, ¿qué le cocina anoche? Un super taco. Ah, ah. Ahí está. Pero, pero, anoche fue un día especial, quizás. ¿Normalmente cocina o solamente aquí en Cocineros Bolivianos? Aquí cocina, en la casa, no, muy bien. Bueno, yo, yo lo que sé, las veces que vamos a la casa, Luis, es de que Rosita manda. No lo vamos a complicar, Luis. ¿Turranco? ¿Quién lo hará? Pues, no, solitos, sabemos, turranco. Bueno, miren, miren, cortamos en aproximadamente 180, 150 gramos, depende, y tienen que salirle estos así bonitos. Ya. Ya la idea es que salgan bastante parejitos. Si ustedes se fijan, esta carne es muy tierna. Se ve, se ve, se ve. Como mamá. Exacto, el tierna es más, mira. Bueno, nos vamos acá a sellar nuestra sartén sin caliente. Me gusta tu sartén, ¿eh? Obviamente, nuestra sartén es Ramondina. Claro, por supuesto, porque la línea es una sopa de huesito, y dejamos que reduzca bastante con mucha... ¡Epa, Epa, Epa, Pablo! Está nervioso, está nervioso, Luis. Es que tenemos presión aquí, ¿eh? La acabamos, Luis. Y lo que vamos a hacer es licuarla con un poquito de lo que es mantequilla. Mantequilla para que le dé cuerpo a esa sartén. Oye, qué buen mixer, Luis. Obviamente, buenísimo. Mira, es tela. Oiga, es una... Entonces, la sartén que tiene... Es como una reducción de huesito, digamos, una sopita más concentrada. Ya. Perfecto. Me hierve muchas horas, ¿no? Porque ahora no tiene que hervir mucho, y al final, lo último que se hace es solamente agregarle un poquito de mantequilla. Pregunto, ¿y si uno no tiene la posibilidad de hacer el huesito o no tiene el tiempo, cómo lo puede reemplazar? ¿Cómo puede ser una salsa alternativa? Directamente puede hacer una con crema de leche y ubicás los concentrados que vienen. Sí, sí. Con un concentrado y crema de leche les queda perfecto. Bien, buen punto. Buenísimo. Me facilita. Mientras Pablo está haciendo la parte del arroz, yo voy a saltear nuestras verduras, que las vamos a usar en nuestro plato. Usen verduras bonitas, pintudas, de colores. Si tienen algunas ramitas, también le pueden agregar. Miren un poquito de romero. El romerito para... Exactamente. ¿Qué tenemos acá? Siempre por orden de dureza. Primero, la zanahoria. Vamos por la zanahoria. Y ahí agregamos nuestra vainita. Importante vainita. Y un poquito de pimentoncito. De todos los colores. Si tienen de todos los colores, va muy bien. ¿Ya? Y aquí lo único que tienen que hacer es empezar a sellar y dorar nuestra... Lo bueno. Oye, hay saluditos que la gente que nos está dejando, a ver, mientras cocina, los chicos, lo vamos a leer. ¿Qué nos dice la gente en nuestra página de Facebook? Mónica Aramayo Suárez dice, feliz día a todas esas hermosas madres, son el pilar fundamental de la familia. Muy lindo mensaje. Un abrazo grande, enorme. Takata Sara nos dice, muchas felicidades chicos. Un abrazo a las mamás bolivianas. Saludos desde Japón. ¡Epa! Y llegamos hasta Japón. Somos internacionales. Mirá, mirá. Los hijos dicen, buenos días cocineros, feliz día de las madres para todas las mamás del set. Eso para todos ustedes. ¡Epa! ¡Esa buena la mamita! Está bien, nos está bolivianas y ahora volvemos a la cocina, Pablito. Mira, vamos a ir dejando que cocinen las verduritas. Lo bueno es que no es necesario que cocinen mucho tiempo porque son verduras que las podés comer. La zanahoria la podés comer cruda. Es cierto. Entonces le vamos a tirar un poquito y lo vamos a terminar de decorar. Tenemos por acá las verduritas, el omito, le vamos a tirar un poquito de la hierbita que tengan en casa para darle un poquito de color. Y una rambita. Romerito. Mira. Verdecito bonito. Ahí está. Que le dé su toquecito arriba finito. Obviamente. Todos los hitos. Todos los hitos posibles. Es que hoy venía mi mamá y tenía que hacer algo especial.